...de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. La primera iniciativa. Nosotros tenemos especial interés en el tema educativo en materia gerencial y también en esta sección de libros productivos. Hacemos reseñas y recomendaciones de libros que son muy interesantes. Especialmente queremos hacer referencia al libro de Moisés Naim, Repensando el Mundo. 111 Sorpresas del Siglo XXI. Este libro nos lo hizo llegar con una excelente cortesía de la librería Tecniciencia. Y Moisés Naim es un conocido analista, publica muchos de sus artículos en el diario español El País, en una columna dominical denominada El Observador Global. Realmente los análisis de Moisés Naim son muy originales y nos hacen ver también la posibilidad que en un mundo globalizado, la posibilidad real que todos tenemos de hacer una contribución, si aplicamos la creatividad, además nos hace ver cómo cambia el mundo de diferentes formas y cómo surgen nuevos liderazgos internacionales como el caso de China, donde de una manera paradójica se ponen de manifiesto con mayores intensidades las contradicciones en cuanto a ideas económicas. Así que bueno, interesante recomendación. Esto es Gerencia para Todos.